Y precisamente con ella, con Paola Rojas, hacemos nuevamente enlace hasta Chile. En Santiago te encuentras, Paola. Efectivamente, Maru, en estos momentos saliendo del Hotel San Francisco, en donde se encuentran un grupo de mexicanos que estaban aquí en esta cumbre, en esta cumbre de literatura, y que se espera sean repatriados el día de hoy, que se llamaran en esta capital. De hecho, si me das oportunidad, voy a conversar con alguno de ellos. Por favor. En este hotel está también encerrado el escritor Juan Villoro. ¿Cómo están? Hola. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Hola. ¿Cuál es su nombre? Alejandro Portilla. Alejandro Portilla, ¿estás junto con este grupo de mexicanos que probablemente logren regresar hoy en el vuelo de la noche? Así es. Hemos estado en contacto con el embajador de Chile en México, con Murcio Leal Campos, que nos está apoyando mucho para todos, para podernos apoyar a salir. ¿Estaban en pleno congreso? Estamos en el Congreso de Literatura Infantil y Juvenil, organizado por SM, en la editorial aquí en Chile, y bueno, nos tocó este movimiento. Qué sustazo, ¿no? Horrible. La verdad fue algo que nunca habíamos sentido en México nosotros. Las experiencias que hemos tenido allá no se comparan con lo que sentimos aquí. Fue realmente muy, muy, muy duro. Vaya, los mexicanos hemos tenido experiencia con temblores, pero todos coinciden en que este fue diferente. ¿Por qué? ¿Qué de diferente? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, pues quizá la intensidad, la intensidad de algo que ni siquiera en 1985 yo personalmente ya había sentido. Esto es, claro, como mucho más intenso y quizás hay que ver también estar fuera de México. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron en ese momento? Bueno, yo me paralicé y no conocía lo que es el pánico. Y después, bueno, salir corriendo y ver si había alguien más, porque pensamos... Bueno, afortunadamente están bien y ojalá que pronto puedan estar de regreso en México. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias por estos meses. Se acaba de cortar la señal que teníamos con Paola Rojas en un momento muy oportuno, justo cuando los mexicanos que van a abordar hoy mismo el vuelo que sale de Chile a esta nación, un vuelo que la Secretaría de Relaciones Exteriores pues hizo ahí los movimientos necesarios para que sea una línea mexicana la que traslade a estos con nacionales que se encontraban en un congreso. Faltan aún el grupo de 30 estudiantes que se encuentra en la zona más devastada, en la zona precisamente del Maule, y que únicamente hay contacto con ellos pues vía telefónica. Paola, te escuchamos. Maru, se cortó la comunicación. Bueno, pues estos son los testimonios de algunos de los mexicanos que estando siempre en el Congreso les tocó el terremoto y que probablemente hoy puedan iniciar el viaje de regreso a México. Ha aumentado ya el número de muertos. La cifra es de 763 fallecidos. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja hoy ha llamado a un llamado de emergencia. 4.7 millones de euros serán destinados para apoyar la operación de socorro de la Cruz Roja aquí en Chile. España envió 7 y media toneladas de ayuda humanitaria a este país. Se anudan parcialmente las operaciones en el aeropuerto de Santiago. Despegó un primer vuelo con destino a Puerto Montt y a Punta Arenas. El toque de queda en Concepción, lo mencionábamos brevemente en el enlace anterior, Maru, en Concepción, que ha sido la ciudad donde ha habido mayor violencia, una importante devastación, sí, pero además mucha violencia y hasta un incendio, un incendio intencional de una tienda, de un centro comercial. Ahí el toque de queda se ha extendido y desde las 6 de la tarde hasta las 12 del día siguiente la gente no puede salir, así que son solamente 6 horas de libre circulación. Hay 8 hospitales inutilizables aquí en Chile y bueno, pues las zonas más afectadas siguen siendo las regiones de Maule y del Bio Bio donde fue el epicentro de este sismo. Se habla de réplicas, no sé si tú has tenido alguna experiencia en cuanto a haber sentido alguna de ellas. Sí, sentimos hoy una réplica estando dentro del coche, atrapados en un embotellamiento porque, bueno, pues hay muchas sellas afectadas, así que la circulación es muy complicada en Santiago y sí, sentimos un temblor. La gente ya no se asusta, se detiene un poquito, ¿sabes? Si va caminando se detiene un poquito y ya lo continúa, además de que se sintió levemente. Ha habido réplicas fuertes en la ciudad de Constitución, eso es la región de Maule y ahí se sintieron dos réplicas durante la madrugada que subieron por arriba de los 6 grados Richter. 6 grados Richter que, bueno, para aquí, para la Ciudad de México sería ya un sismo de enormes magnitudes. Incluso se está hablando de la posibilidad de enviar ayuda de parte de mexicanos, pero la actitud que ha tenido en muy particular la presidenta Michelle Bachelet es impresionante de hasta no tener el saldo final o hasta no haber agotado todos sus recursos, no solicitar ayuda de los demás países. Pues sí, eso es un primer momento, pero ya una vez que tuvieron el diagnóstico y que realmente se dieron cuenta que el panorama es mucho más sombrío de lo que se esperaba, pues dieron luz gordo a la entrada de toda esta ayuda que sin duda Chile va a requerir porque la devastación es muy importante, no solamente por el terremoto, sino también por el maremoto que les siguió. En este primer vuelo que llega a México, además de las personas con las que ya conversaste de manera muy oportuna, ¿quiénes viajan, Paola? ¿Quiénes viajan en este vuelo que regresa a México? Pues no, no tengo una lista confirmada de las personas. Como estoy con algunos de los integrantes del Congreso, Lisa Bonilla, que es directora de la Fundación SSM que organizó el Congreso, está considerada para volar, lo mismo que Alma Carrasco Altamirano, se mencionaba ya también a Juan Villoro, en fin, que intelectuales, editores, que estaban en este Congreso y personas que tienen también, por distintas razones, unos que necesitan de poder realizar la luz.